Desde aviones que no funcionan, hasta naves que no prenden Bienvenido a Megatops Esta es la mansión más grande que encontré en todo Minecraft Pocket Edition Y para este video tienes que dejar tu like o tendrás mala suerte ¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Bueno pues en este video les traigo una mansión que tiene muchas cosas dentro ¿Por qué les digo dentro? Porque estábamos adentro como si fuera un muro mejor que el de Trump Entonces estoy aquí afuera Ahorita simplemente voy a cruzar aquí la frontera como todo un mexicano que soy Y antes que nada voy a matar a este pequeño conejo Oh mierda, lo acabo de matar de un solo golpe Me siento un poco mal por ese conejo y este cerdito está diciendo A mi no me mates, no me mates joepucha Me voy a ir, mejor me quedo Mejor me voy, mejor me quedo Mierda me quedo Bueno vamos a matarlo porque se quiere quedar Toma, toma Oh lo agarré, ok Me siento un poquito mal pero pues ya voy a continuar acá con la review Oh mierda me quedo atorado Estamos en esta pequeña fuente que no tiene nada pues de divertido Se podría decir porque simplemente te metes por aquí Y te vas lentamente hacia la parte de arriba Luego te bajas por acá Oye espera un momento, esto si parece un poco divertido Vamos a intentarlo nuevamente Nos vamos hacia la parte de arriba Nos aventamos Pensándolo bien si está divertido amigos Así que se lo recomiendo Ya saben que el mapa siempre se los dejo acá abajo en la descripción del video Totalmente gratis Si yo sé que te encanta cuando escuchas la palabra gratis Como es gratis también suscribirte a este canal Ah no sabías Ahora lo sabes Es tan cierto como que yo sé inglés Welcome to my mother house Follow my feet Ok no No sé inglés amigos Mierda acabo de romper el cartel amigos El creador me va a matar Pero ni siquiera sé quién es el creador Pero yo igual se los dejo acá abajo en la descripción del video Entrando por acá tenemos dos cofrecitos Que ustedes lo van a descubrir Lo que tienen estos cofres amigos Yo no lo voy a abrir Porque eso sería algo malo Si yo lo abro Ya no van a tener ustedes la duda De que tienen esos cofres Y cuando se lo descarguen ya van a saber Así que no les voy a mostrar lo que hay dentro de estos cofres Puede haber armas Puede haber misiles Puede estar Donald Trump Puede haber cualquier cosa Que tú te puedas imaginar Pero no lo vas a descubrir Si no te descargas este mapa Por acá tenemos estas cañitas Que la verdad dan una decoración genial Tenemos esta agua por aquí Que no sirve de mucho Bueno en realidad si sirve Porque está dándole agua a las cañas Y esto hace que crezcan Se ven bastante épicas como decoración Las vamos a dejar ahí Por acá tenemos la televisión Ah que no quería caminar Pero bueno Yo me siento aquí tranquilo Bueno me voy a sentar en la mesa Porque pues soy rebelde Aquí en la televisión Vamos a poner un video Un video de Megandroid Bueno no se puede poner el video Pero si puedo poner la miniatura Así que ustedes solamente Miren esa miniatura Papus que épica Esa miniatura Full HD 4K Un link mega Tenemos otra televisión Por acá Vamos a ver Que miniatura de Megandroid Podemos poner aquí Oh genial Esa miniatura Está muy épica Megandroid Como siempre Un aplauso por favor Bravo Bravo No me alcanzó Para el efecto de sonido Amigos Pero pues Donenme aquí abajo En la descripción del video Mi cuenta de Paypal Es jorgemegandroid Arroba gmail Punto com Gracias Jaja Eh Varios cofres Que ustedes lo van a descubrir Amigos Esos cofres Yo no se los voy a mostrar Vámonos A la parte de arriba Que es algo Épico Eh Bueno en realidad No es nada épico Acabo de romper La casa nuevamente Créanme que Cuando ustedes se lo descarguen No va a estar roto amigos Ninguno Va a estar todo construido Por acá Una pequeña Piscinita Para unas ranas Que ni siquiera hay ranas Aquí en Minecraft No se porque Está esto aquí Pero Vamos que el creador Está loco Igual que Megandroid Tenemos esta estancia Que no me gusta para nada No pinta nada bien Tenemos esto por acá Que ustedes lo pueden utilizar Para decorarlo O explotarlo A la mierda Así Poner TNT Y me acaba de brincar Conecte el cargador Pero como soy bien Bien chingón Así No lo voy a poner a cargar Yo me voy a arriesgar Por ustedes Así que Yo voy a continuar el video No me importa Acabo de romper el piso Que mierda Y tenemos varios cuartos Como es este Esto es una sala de cine Por acá Creo que le encantan Las televisiones A este creador Vamos hacia los cuartitos Para que ustedes vean Que son habitaciones Inmensas Así Grandísimas Por acá Otro cuarto Vámonos para acá Es como un maldito hotel Esto Pero de lujo Por acá hay otro cuarto Por acá también Y por acá Ya es la salida Con la piscina Aquí podemos estar Nadando así Bien suculentos No se vayan a hundir Porque se van a ahogar Y luego me van a querer Echar la culpa a mí Oye que Megandroid nos mató No amigos Si se quieren lanzar por aquí Pónganse un paracaídas Pónganse el paracaídas Y luego pum Se avientan por acá Y listo Miren esto Tiene para estacionar Helicópteros Y en Minecraft Pocket Edition No hay ningún Pinche helicóptero ¿Qué es esto? O sea que Ay, 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 ay Cada vez vamos De mal en peor En Minecraft Con las construcciones Por acá tenemos Un estadio De fútbol Ándale Si te gusta el fútbol También Pero donde Malditas Está la pelota Ah, este creador Cuanta imaginación Tiene A ver Supongamos Que esto es una pelota La ponemos aquí Voy a patearla Y meter gol Pum Pero que mierda, no se movió la pelota La vamos a destruir aquí Y corre, 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 corre Gol En serio En serio Por acá Una nave de la NASA Que no funciona Por si te preguntabas Oye Megandros que me voy a ir a la NASA Allá a la luna No, no funciona amigos Simplemente son decoraciones Por acá tenemos un avión que me encantaría Manejarlo O volarlo Pero no se puede Y yo estoy destruyendo el piso Pero pues no se puede, vamos a ver que más tenemos Por acá Esta pequeña decoración que no me llama para nada La atención, así que pues no me voy a subir Espero que por acá Tengamos algo interesante Mierda, no tenemos Nada interesante, solo unas Más cuantas librería Pero pues No podemos leer aquí tampoco O sea ¿Qué? Por acá no tenemos Nada Vamos a ver que tenemos por acá Nada tampoco Es que Nadie me quiere amigos Nadie me quiere Por acá no tenemos por acá Por acá unos cofres Que solamente les voy a abrir un cofre Y tenemos Oh Genial Tenemos armadura amigos Ustedes van a descubrir que tienen los otros cofres Por acá tenemos Esta pequeña figura Que si te preguntas Para qué sirve No sirve para nada Es que Tranquilo Megandroid Tranquilo Y vendrán cosas peores Dice la Biblia Así está la mansión por fuera amigos No sé si les llama la atención Pero pues a mí De primeras vistas Si me llama la atención Yo se los recomiendo Que la descarguen Para que descubran Todo lo que hay en los cofres Que no les mostré Para que intenten volar un avión La nave de la NASA También que le intenten volar Para que se tiren en paracaídas Aquí de la alberca En serio Descárguenselo Aquí abajo en la descripción del video No sé qué estoy haciendo con mi vida amigos Estoy en tratamiento ahorita Y pues Puedes regalarme un like Compartir el video con todos tus amigos Y nos vemos Hasta la próxima Bye Woo Creo que me afecta un poco grabar A las 2.34 de la mañana Ha-ha-ha-ha Awe Gracias por ver el video Gracias por ver el video